Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en el día de hoy les traigo un videíto, bueno es un mini haul de las complitas que tengo, que hice en Victoria's Secret. Este, los pros, los contras, las cosas que recomiendo que pueden ustedes comprar, las cosas más nice, las cosas más novedosas. Tal vez para regalar en esta navidad o simplemente porque lo necesitas o tal vez nunca has probado algo de Victoria's Secret o de la marca Pink. Que es bueno, viene siendo lo mismo pero hace diferencia porque se supone que Pink es como que más juvenil y bla bla bla. Pero Victoria's Secret es como más formal, más delicada y bueno. Así que si es que quieres ver qué cositas y de qué cositas estoy hablando, vamos a comenzar. Bueno yo sé que en esta época ya viene la navidad y todos estábamos planeando en comprar regalitos. Y a veces dudamos mucho en qué cosas podemos comprar o si es que vamos a comprar lo correcto o no. Desde mi punto de vista, esta marca tiene un montón de cosas que pueden ser útiles, pueden ser que te saquen de muchos apuros. Y para mí, les quiero mostrar que esta marca tiene estos sets que son así. Son estos sets que son como mini fragancias que son estas fragancias chiquititas. Y bueno, hay muchas personas que les gustan solamente los Body Splash o también les gustan las cremas. Pero hay veces que uno no conoce a esa persona. Así que para sacarnos de ese apuro, pues por qué no regalarle de las dos. Aquí viene un Body Splash y aquí viene una cremita. A mí me encantan los sabores dulces o los olores dulces y todo lo que venga con cosas dulces. Así que esta es una fragancia totalmente dulce, dulce, dulce. Esta es la Noelle Tissi. Y también hay esta de aquí, que bueno, esta me gusta mucho a diferencia de la de aquí. Porque en esta vienen dos simplemente como sprites para el cuerpo. Y en esta trae uno que viene con destellos y el otro que viene totalmente normal. Se los voy a mostrar ahí. Este viene como con destellitos y este es totalmente normal. Este también es en unas olores muy dulces. También tiene muchísima variedad de diferentes sets. Pero yo les recomiendo estos que no son tan grandes porque se ven como más tiernos cuando son así chiquitos. Y también no son tan costosos como comprar un set súper grande. Además a mí me parece que esto quedaría muy bien si lo quieres regalar en esta Navidad. Y bueno, pero si es que a ti te gusta lo que es las cositas como más grandes y pues crees que a esa persona le gusta algo en específico. Yo te recomiendo estos Body Splash que son excelentes. Te duran muchísimo tiempo. No son iguales a un perfume porque un perfume es muchísimo más duradero. La fragancia te dura muchísimo más tiempo. Pero estos son como para aplicártelos después del baño o para el diario o lo que sea. Como quieras utilizarlos yo personalmente me pongo un montón de estos. Porque ustedes saben que yo voy al gimnasio y pues antes del gimnasio es como que hasta incluso en el cabello. Y cuando salgo del gimnasio es como que literal yo me baño en estos productos. Pero miren, estos me gustan muchísimo y son súper interesantes y bueno, diferentes porque estos tienen como destellos en sí. Déjenme ver, les quiero mostrar. Estos son, tú te los aplicas y estos se seca. Ay, huele delicioso, pero no sé si es que logran ver. Son unos destellos súper pequeñitos, súper pequeñitos. No sé si se logran apreciar en la cámara, pero son unos destellos súper como, se puede decir, naturales. Súper naturales, muy, muy bonitos. Me gustan el olor, es increíble. Como les digo, estos de aquí son olores dulces. Si es que tú quieres regalar un olor cítrico o entre dulce y cítrico, pues ahí hay un montón de chicas que te ayudan a elegir. Y también hay unos como papelitos que son unos tosters que tú pones en la fragancia ahí y la percibes y pues ahí ves. Y si es que no, puedes optar por la opción anterior que te di de comprar un set que viene una loción y una cremita o una fragancia o lo que sea. Pero si es que quieres regalar algo como esto, pues estos están muy, muy, muy económicos. Cuestan alrededor como de 7 dólares cuando están en ofertas. Así que a mí estos me encantan. Ok, mis amores. También tenemos las opciones que son de los normales, de los Boris Plus normales. ¿Qué son estos de aquí? Estos son los originales, los normales que no tienen ni escarchitas, ni glitter, ni nada de esas cosas. Y estos dos también son dulces. La mayoría de las cosas que les voy a mostrar son fragancias dulces. Así que si es que a ustedes les gustan los olores dulces, pues aquí está este Bon Bon Shell. Y este que es el, creo que se llama Body Mist, no sé la verdad. Pero bueno, yo me voy directito a oler todo lo que puedo y pues me voy, me voy, me voy directo a los dulces. Estos de aquí, como les digo, son totalmente normales. Lo único que tienen de diferente obviamente es su fragancia. Pero también están muy, muy, muy buenos. Si es que ustedes saben, este me gusta por su diseño. Tiene un diseño muy bonito. Tiene esta tapa de rose gold. Tiene como el estampado de aquí que dice pink por todas partes. Y bueno, supuestamente este te dura como 24 horas. Pero no suelen durar mucho tiempo. Me gusta ser honesta cuando hago mis videos. Y pues estos son muy, muy buenos también. Si es que por ahí a alguien no les gusta el glitter o alguna de esas cositas, pues también puedes comprarte uno de estos. Muchísimas veces, mis amores, sucede que a muchas personas les puede gustar este set que les mostré antes. Que son así pequeñitos. Y bueno, la caja, no sé, la caja es hermosa, hermosa, hermosa. Pero a muchas personas no. Y pues quieres armar tu propio regalo, tu propio, este, yo que sé, presente para otras personas. Y también, este, los puedes comprar por separado. Puedes comprar lo que es la cremita y la fragancia del mismo olor. Sino que simplemente son mucho más grandes que los que les había mostrado anteriormente. Este, creo que la mayoría de las personas utilizan más como que body splash o perfume que cremas. Pero si es que tú sabes que esa persona es como yo, adicta a las cremas. Y más que todo porque, este, yo tiendo a tener mi piel muy seca por, ya saben, por la enfermedad que tengo. Pero, este, si es que no, pues, puedes comprarlo aparte. O puedes comprar dos cremas o dos body splash. Eso ya, pues, es de cada uno, ¿no? Me gusta muchísimo la presentación de estos porque son como más serios. Es este, lo que yo les decía al inicio del video, que Pink tiene como más, este, como esa presentación como más alocada. Más como para adolescentes, más así como, wow, hay por aquí. Pero esta, lo que es Victoria's Secret es como más serio, como más, no sé, como que más, más aseñorado podría decir yo. Pero a mí me gusta muchísimo, sea Pink, sea Victoria, lo que sea, me encanta. Y, bueno, si tienes por ahí una que otra personita, que una que otra amiga que le guste esto del make-up, también, este, Victoria's Secret y Pink tienen un montón de cosas que son para el rostro, para el cuidado personal y todas esas cosas. Así que también hay estas mascarillas. Estas las encontré también ahí. Y, pues, son de diferentes, este, de diferente como que función, dice. Bueno, eso es lo que yo pude leer aquí. Unas son como, este, frías, muy, muy frías. Otras son como de menta. Esta, por ejemplo, es de Cucumber. Esta de aquí es de, esta, por ejemplo, dice, Cool, it comes with love. Bueno, esta dice Namaste. No sé de que tenga o que tenga. Esta es You Make Up with Blueberries. Y, creo que me hace falta esta. Esta es de papaya. Así que, este, cada una es como que diferente. Dice que te la debas, te la aplicas. Es como, así como la pueden ver aquí. Y te la dejas 15 minutos. Yo creo que para esas personas muy, como que, muy de confianza y que sabemos exactamente lo que están buscando para esta Navidad. Pues, puedes hacerle un regalito como que le pones estas mascarillas y una loción y una crema o algo que crees que le vaya a gustar mucho. Y, pues, va a venir muy, muy, muy bien. También, este, la marca de Victoria's Secret o, bueno, o Pink, vamos a hablar, en general, tiene muchísimas cosas interesantes. Y estas bolitas son algo que a mí me daba muchísimo la atención. Cuando yo estaba en Ecuador, yo decía, ¿qué diablos viste eso? Y, pues, disculpe mi ignorancia, pero yo soy súper honesta. Yo no sabía para qué servían estas bolitas. Y, bueno, resulta que esto sirve para colocarlo dentro de la bañera. Tú llenas tu bañera de agua, la tina de agua, y colocas esta bolita y esto se deshace, como que es efervescente o algo así. Se hace una, como, una espuma. Y esto dice que hace que tu cuerpo esté como más suavecito, que te relajes. Y, bueno, yo solo compré una de estas porque las que habían estaban como que malogradas, como que rotas. Y, bueno, yo no quería tampoco así. Y, pues, tenía ya pensado hacer este video, así que, bueno, yo decidí comprar solo una. Pero estas están súper baratas, cuestan $3.50. Bueno, yo las compré en ese precio porque, como les digo, esta era como que la que medio estaba bien. Porque en general valen $6.50, pero ese día estaban en oferta, así que, bueno, yo solo pude coger una de estas. Y, como les digo, si ustedes quieren pueden hacer, pueden comprar unas cinco bolitas de estas. Y, bueno, ponerles en una fundita súper nice, súper cute. Y, pues, con una tarjetita pueden darle a cualquier persona. Yo les estoy dando opciones que pueden comprar en esta tienda, así no tienen que ir de un lugar para otro, para otro, para otro. Porque, de verdad, esta tienda tiene cosas muy bonitas y, de verdad, de verdad, son muy buenas. Y, bueno, mis amores, aquí tengo algo súper, súper íntimo. Pero, bueno, como estamos en confianza y todas mis amoshis saben que las cosas de mujeres se hablan entre mujeres. Y, bueno, si es que tengo algún hombre viéndome, pues ya sabe qué regalarle a su esposa, a su novia, a su amiga, a su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar, vamos a hablar sobre, ¿qué creen ustedes?, sobre la lencería. Estas cositas tan hermosas también, este, las podemos encontrar en Pink, en Victoria's Secret. Y, bueno, este, a mí, en lo personal, me encanta la lencería de Victoria's Secret y de Pink. Pink es como más juvenil, yo ya se los había dicho, pero, este, la mayor parte del tiempo y de veces yo utilizo, este, Pink a Victoria's Secret. Este, en Victoria me gustan más los, los brasieres. Y, bueno, les voy a ir mostrando algunos de los interiores o tangas que pueden, este, encontrar ahí. Esta es una, también tienen este modelo de interiores que es así como más, este, con estos detallitos aquí. Y, pues, con, se ve con la parte de atrás así. Bueno, sinceramente, respeto todo, 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 todo el criterio de todas las personas que me están viendo. Pero, yo creo que esto es algo normal. Todo el mundo utiliza interiores, todo el mundo se pone tangas. Bueno, no creo que todo el mundo tangas, pero, este, eso ya es gusto de cada quien. Este, eh, miren, hay unas cosas muy, muy, muy bonitas. Estas tienen diseños súper bonitos. Miren, este es como de randa y acá abajo tiene este como algodón. Y también vienen en estos que son así totalmente estampados. Este es muy grueso en la parte de arriba y en la parte de abajo es como algodón. También tienen algunos así súper sencillos que son en colores como básicos, en un color totalmente negro. Y, bueno, atrás estos son los interiores o las tangas. A mí me encantan. Me encantan porque están bien suavecitos. Este, me gusta el modelo. Pero, ah, como les digo, eso ya depende de cada gusto porque hay muchas chicas que les gusta, este, lucir, eh, los, los interiores y, o sus tangas o, o sus cacheteros o sus, no sé, este, del mismo color de brasier. Y eso me parece muy bonito. Por ejemplo, aquí puedes utilizar un brasier blanco o un brasier negro. Y, bueno, ahí vas a ir alternando. Solamente les quiero mostrar en este video todas las cosas bonitas que pueden encontrar ahí. Estos están también súper, súper económicos. Este, eh, traten de en estas navidades y en estas fechas festivas, eh, tratar de agarrar las ofertas y, bueno, las cositas que están mucho, mucho más económicas para que puedan así ustedes dar sus presentes y sus regalitos a todas esas personas especiales. Y, bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como les dije, este, yo estoy súper auténtica. A mí me gusta decirles tal cual las cosas como son. A mí me encanta esta marca. Yo he utilizado muchísimas cosas de esta marca. Hay cosas también que no me gustan. Y, pues, como en todo, hay cosas buenas y cosas malas. Pero la mayoría del 100%, un 80%, un 90%, todo lo que tiene que ver con Victoria's Secret Epic, a mí me gusta muchísimo. Aquí tienen algunas ideas de las cositas que pueden comprar o de las cositas que, pues, pueden regalar. Y, como les dije, esto de los interiores, de la lencería, de las tangas, pues, eso ya es como un regalo, no sé, para tu esposa o para tu mamá o para tu mejor amiga. Porque, pues, a una persona que acabas de conocer no creo que sea buena idea regalarle una tanga. O, bueno, eso es mi punto de vista. Pero, bueno, mis amores, si les gustó este video, denle like, suscríbanse aquí abajo. No se olviden de pasar por mis otras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y también por mi canal de vlogs. Así que conmigo eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.